Hola amigos, bienvenidos a Tragedy TV, yo soy Feroto, gracias a todos los que se están ahí uniendo a nuestra transmisión, antes de presentar al invitado del día de hoy, les quiero agradecer a todos los que pues durante este año se han ido ahí sumando, dándole like a la página, siguiendo nuestros streamings, la neta es para nosotros un esfuerzo chingón y gracias a que ustedes nos regalan ahí sus likes, sus compartidas, pues es la motivación para seguirlo haciendo, justo hace un año empezamos, así que ahorita lo que están viendo, esta transmisión, después de que termine, hay una fiesta en Japán, es Monterrey 56, ahí en la Roma Norte, donde vamos a hacer nuestra fiesta de aniversario, entonces pues ya, si están viendo esto y no sabían que pedo, ahorita aquí va a salir la dirección del lugar, se llama Japán, en Monterrey 56, en la Roma Norte, pues jálense ahí al aniversario para que nos conozcan a todos y pues igual en un punto puedan venir aquí al estudio y de nuevo muchas gracias a todos los compas que me han ayudado a hacer este pedo y todo, muchas gracias de corazón y ahora sí, pues qué mejor también que tener un aniversario con un invitado de lujo como el señor Pepe Mock. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias por haber venido acá. La neta, considero a Pepe uno de los, no sé, músicos ahí como clave en, si existía la enciclopedia de música electrónica mexicana, pues sí, una clave, un, y pues creo que es un honor que estés, que hayas aceptado de forma humilde venir acá y traer todos tus fierros y platicar un poquito de lo que llevas haciendo todos estos años. Bueno, para mí, pues bueno, la oportunidad yo creo que es para mí, ¿no?, porque este es un foro a lo que me has contado y lo que he escuchado de otros músicos y DJs, que pues es bueno, es un espacio de promoción, ¿no?, de la música, al final la música, pues es una forma de comunicar, entonces si hay un canal como este, pues qué mejor, ¿no?, que venir y aprovechar ese canal para comunicar lo que haces, o sea, el arte que tú produces, es buenísimo para mí. No, qué chido, Pepe, la neta para los que no sepan quién es el señor Pepe Mock, él es la parte de Nortec, Norte Collective, ¿no?, y bueno, antes de eso tuvo también un proyecto llamado Artefacto, Fusible, Latin Sizer, creo que es uno de los músicos como más hiperactivos y prolíficos que hay como en la música electrónica y pues nada, como justo ahorita estás viniendo a presentar, ¿no?, el, este, tu último proyecto, ¿no?, que este, Deportado, ¿no? Ajá, bueno, sí, Deportado es un, bueno, es un sencillo que derivó de un proyecto audiovisual que presenté ahí en el MUTEC de Tokio, QuadriPoint, que es un, pues yo le llamo docuficción porque al final se conjugaron las dos cosas, ¿no?, lo que es la parte documental y le di la parte de ficción, entonces fue, este documental trata sobre un retrato de la frontera, un retrato microscópico donde filmé la frontera con un lente microscópico y inicialmente fue como proyectar las imágenes e improvisar con sintetizadores modulares y hacer algo ambiental. O sea, como lo veías y lo reinterpretabas musicalmente lo que ibas tú viendo, o sea, tus propias grabaciones. Sí, mis propias grabaciones y era un poco más, también la mezcla era en vivo de, bueno, fue, la primera vez que lo presenté fue en el Cinetonalá en Tijuana y realmente era puro improvisar y ya de ahí salió la invitación para el MUTEC, entonces fui a hacer otras tomas y ya cuando fui, pues me topo con un migrante que cruza, me pongo a entrevistar a los migrantes que están ahí, empiezo a hacer otro tipo de filmación, entonces ya reuní un material en el cual podía crear una historia ficticia en este caso y ficticia en una parte y real en otra, ¿no? Porque sí... Docuficción, ¿no? Docuficción, exacto, por eso es la docuficción y ya en esas improvisaciones que hice allá, pues había como varias partes que podía rescatar como para hacer una pieza, dos, tres, cuatro, cinco o seis piezas, entonces decidí sacar una EP y ahora pues estoy, bueno, en febrero pasado pues ya saqué el primer sencillo que se llama Deportado y ese es lo que estoy presentando básicamente. ¿Tú sientes como, no sé, igual porque, o sea, los que no saben, el PP radica en Tijuana, ¿no? Y pues siempre he estado allá en el norte, ¿sientes como una, no sé, responsabilidad, un pedo así como de transmitir lo que tú vives día a día como en cuanto a vivir como en una ciudad fronteriza y todo ese pedo a transmitirlo con música porque, o sea, hay como muchos músicos que justo tratan como de explorar otros pedos, ¿no? Pero en tu música y justo más ahora se siente más esa como ganas de mostrar como lo que sientes, lo que estás viviendo, ¿no? Pues yo lo veo como, pues eres músico y tienes tus máquinas y te conectas y empiezas a improvisar y a sacar cosas, pero es muy, no puedes ignorar lo que está pasando a tu alrededor, así sea una frontera, así sea una problemática social, así sea incluso la fiesta, ¿no? También que no puedes ignorar, entonces todo eso sí se refleja en lo que haces, así puedes hacer algo totalmente electrónico como lo que va a ser hoy, o puede ser como en el caso de Nortec que fue retomar ahora sí los sonidos que están en la calle y deconstruirlos y transformarlos en ese sonido electrónico que se conoce como Nortec. Ahora aquí, bueno, es electrónico, pero también tiene esas, digamos, esa influencia en este caso como en el docuficción de QuadriPoint, pues fue el filmar, digamos, esas partes de cuando la frontera entra al mar, llevarme una grabadora portable, grabar las olas, el sonido de las olas como atraviesan la reja, el viento y todo eso, y luego llevarlo al estudio y meterlo en un procesador de síntesis granular y hacer unos ambientes, y pues bueno, ponerle una 999 o ponerle una Electron o ponerle una 303, para mí, pues esas son mis influencias de la música electrónica, estas máquinas que igual pueden ser para un tecno que pudiera hacerlo muy alemán o muy de Estados Unidos, así muy de Chicago, pero no vivo allá, entonces al final tengo... Si estás premiado por todo ese pedo que pasa y lo pones acá, ¿no? Exacto, todas esas atmósferas que están alrededor, pues se mezclan y ya pues sale algo que sí, que es una mezcla de muchas influencias, pero sí tienes, digamos, un discurso y por ejemplo, en el caso del track de deportado que lancé en las plataformas digitales que eventualmente se va a convertir en LP y que va a ser en... Lo voy a sacar en vinilo, en 10 pulgadas, si lo escuchas, si dices, ah bueno, pues es un tecno, es un ambient, de repente hay unos clarinetes que también, porque ahí hay grupos también de banda tocando, y aunque no es Nortex, lo metí de otra forma, y también el sonido del viento, la canción parece que es puro viento con un pulso, entonces al final del día, el escucharla, y si vas a la frontera un día que puedan ustedes visitar allá a Tijuana, y se ponen donde está la frontera hacia el mar, se van a acordar de ese tema y van a decir, claro, o sea, te va a sonar a eso. Qué chingado. Si, aparte también algo que creo que está chido con lo que está haciendo el QuadriPoint, que, y con todo este pedo, es que de alguna forma te adecuas, por así decirlo, como al espacio en el que lo vas a mostrar, porque por ejemplo estuviste en el Museo de Geología, en el que era como más la parte visual, y como más ambiental en el proyecto, pero también tocaste en Japán, y justo fue ahí como ya la parte de tener, y como hizo un pulso, como hacerlo más bailable, entonces eso está chingón, o sea, la idea también de esto que lo vas a sacar físico, es justo también llevarlo así, como hacer a lo mejor el mismo track de portado, hacerlo como la parte bailable, la parte... Totalmente. Sí, digo, a mí me gusta también la fiesta, me gusta el club, me gusta también mezclar, hacer sesiones de DJ, y este proyecto, aunque QuadriPoint es más como para una sala de proyección, al final pues queda ahí, y queda una improvisación, y es bonito, me encanta, o sea, me encanta llegar, de hecho son otras máquinas diferentes, aquí traigo un poquito más de cajas de ritmos, y un poco una 303, que la 303 a lo mejor en la proyección, nunca lo he puesto en las proyecciones. ¿Por? Lo puedo hacer, pero tendría que poner muchos reverbs y cosas, porque es más contemplativo, ¿no? Y la 303 creo que ese sonido, es imposible no bailar con una 303. Pero es tu cantante, ¿no? Sí, claro, es que es una voz, es monofónico, es una caja clásica Roland, bueno, este es un clon, es una Roland, y tengo precisamente el clon, porque es un clon exacto, de la 303 original, solamente que tiene funciones extra que no tiene la otra, ¿no? Tiene una manera de programar más amplia, y eso es lo que me encanta, y de verdad, no me quiero poner purista, ¿no? Hay gente que dice, no, es que no suena igual, pero para mí sí suena, vamos a decir que suena al 95% y tiene su personalidad, ¿no? Y tiene su personalidad porque el secuenciador tiene otras posibilidades que no te hace la otra 303, y para mí es muy conveniente tener ese sonido de 303, pero con más posibilidades de programación y más posibilidades de modificar las secuencias, entonces es por eso que traigo esta caja, ¿no? Oye, para toda la banda, igual que como que sí le late un chingo como geek y todo, como rápido, igual que les platiques qué es lo que traes ahorita, que lo van a ver más ahorita en la otra toma, que ya está como de ángulo, ya van a checar como todo lo que trae, pero rápido que les platiques qué es tu setup como habitual, por así decirlo. Sí, bueno, en casa es diferente, este es como el set que hago para viajar y en vivo, digamos que no traigo una computadora, y traigo, bueno, hace rato lo hablábamos, es algo bien sencillo, ¿no? Que es este, este es el máster, el cerebro máster de aquí, es un clock, pero este clock me permite mantener, o sea, este clock lo único que hace es que le envía el tiempo a todas las máquinas, y si una máquina se apaga, todas las demás siguen caminando, o puedo apagar una máquina y se queda apagada mientras yo a lo mejor puedo reprogramar algo rápido, o puedo cargar algún otro patrón, o puedo hacer un cambio en el sonido sin que suene, y automáticamente tiene un botón aquí que le presiono, y se prende, pero ya entra en secuencia con todo, con todo, todo se sincroniza, y eso pues ya te permite estar, digamos, un lapso de tiempo, ahora sí que, no sé. Sí, de brayándote, haciendo tu llame a la chingada, y de repente, pum, regresas y estás en tiempo, ¿no? Exactamente. ¿De cómo se llama, digo, para qué le hagas ahí el... Bueno, eso se llama MIDI Clock, es una, es un, es un aparato alemán, que es este, digo, es, así se llama, es MIDI Clock, y lo encuentras ahí en, es muy raro, no es, no, no es un, no es un instrumento, este, popular, pero lo encuentras en algunas páginas especializadas para sintetizadores y todo, y aparte que, más allá de que también tiene el MIDI, pues también tiene sync, ¿no? Para cajas, si, pues, conectas una 909, pues, o una 808, le cambias a sync y lo va a sincronizar perfecto. Entonces, tienes tu Akai, tienes tu Selectron, que está a poca madre, la maderita que le improvisaste tú, todo el pedo, y listo, ¿no? Se acabó. Exactamente, no hay nada más, es algo muy sencillo, pero que puedes, este, pues, jugar un rato con esto y divertirte y transmitir lo que, lo que tú haces, ¿no? Pues, bueno, para toda la banda que nos está viendo, ya sabe quién es Pepe Mug, ya sabe que es Fuerte del Norte, que Artefacto, Latin Sizer, ¿y qué pedo justo con esos proyectos? Ya están, o sea, Norte, que ahorita está como en receso, ahorita estás enfocado como a hacer Pepe Mug, Quadri Point, todo este pedo, ¿lo van a retomar en un futuro o...? Bueno, Latin Sizer está parado, no he sacado nada, no, o sea, no quiere decir que se haya muerto, creo que Latin Sizer tiene ya un sonido muy específico, y sí, tengo por ahí algunas piezas, a lo mejor me animo hasta a tocar algunas de las piezas hoy, así, o al menos mezclar una parte, este, que están en proceso todavía, y sí pienso sacar en este año de Latin Sizer, y también por ahí me invitaron a hacer a un grupo, una remezcla, un grupo muy, que fue como emblemático de la música electrónica ahí en España, que se llamaba Viador Draw, entonces por ahí querían una mezcla de Latin Sizer, pues no sé, así lo pidieron, como Latin Sizer. Queremos que Hugo salga así, ¿no? Sí, sí, que sea Latin Sizer, y dije, ah, ok, pues bueno, es el pretexto para sacar la mezcla, pero también en sacar ya, bueno, ponerme a trabajar como en ese sonido, y lo de Pepe, como Pepe Mug, pues ya es, es este, digamos, yo lo que estoy haciendo como, por ejemplo, el track de Deportado, ya sí, sí está en las plataformas, y todo, y el track es un, es básicamente una pieza de ambient, y solamente tiene un pulso abajo, pero es muy sutil, o sea, traté, ni siquiera le subí, o sea, no quería. Ah, solo es como, justo tal cual el pulso. Sí, nada más un pulso muy sutil abajo, y no quise que fuera así como, como fiesta, porque yo lo que quería es, como más que nada, tener un track que puedas estarlo escuchando lo que es la parte, las armonías, la melodía, y todo esto, pero eso sí, cuando ya voy al, si voy al club, pues bueno, pues hay que meterle unos claps, ¿no? Hay que meterle clap, y hay que meterle los high hats, y de construirlo, y se vale, porque pues estamos ahí en un espacio, ¿no? Es para divertirse. Es para divertirse, exacto. Y, ¿tienes fecha como para estos releases que vas a hacer con lanzamientos de Deportado, en formato de vinilo? Sí, bueno, ahora está pues este primer sencillo, el segundo sencillo que viene, ese es como ya, de hecho, sí se conecta con Deportado, en términos de las armonías, y las melodías se conectan, si los pones juntos, parece que se van a mezclar, pero el otro empieza en un trip, así que es como muy, de hecho es muy psicodélico, o sea, traigo unas flautas ahí, y de repente se pone... Pero todo es muy sutil aparte, ¿no? O sea, es como... Sí, 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 o sea, es, no sé, yo lo veo así como, es un melotrón, entonces tiene esas flautitas, así como la canción de los Beatles, ¿no? Así de Strawberry Fears Forever, y empiezan todas estas flautas, y se empiezan a repetir y a lupear, y de repente pues entran ahí otros ritmos así, y esa es la pieza, ¿no? Es también, se puede decir que es un ambiente, pero sin embargo no descarto que esa pieza, que aunque vaya a salir así en el disco, pues en el club, de repente vas a tener el... Ahora sí le voy a subir al bombo de la 909 a todo volumen y los hi-hats, y de repente paras y salen a salir las flautas y pum, y sale la 303 a todo lo que da la 303, ¿no? Pero bueno, es parte de la improvisación, es parte también que... y no descarto que incluso como hoy, bueno, tengo la pieza original, la de portado, y tengo las otras piezas, pues hoy realmente lo que se va a tocar, pues no está en... sí están las piezas, digamos, en las plataformas, pero hoy son unas versiones que quién sabe cómo vayan a sonar. A lo mejor, ah, caray, es esta pieza, ah, es esta. O sea, las vas a reconocer, pero... Ahí interfusible. Sí, a lo mejor aquí, sí, aquí le meto otro hi-hat, le meto otro clap, otro... un sonido ambiental, o la 303, que no la tenía la versión original, y no descarto que esta sesión, ya cuando me la pases, para ya analizarla, entonces yo creo que ya me voy a enfocar y sacaré unas versiones, ¿no? Estas mismas versiones, ya las sacaré ya en otro release aparte. Aparte también cuando los tocas, también te vas dando cuenta como qué reacción tienes de la gente, ¿no? Y de repente hay partes que en kit dices son muy largas y no necesita, y otras las alargas, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Es la ventaja de que lo puedas presentar, ¿no? Pues qué chingón, la neta, qué mejor que cumplir un año y con una persona tan chingona y tan creativa y tan, no sé, tan importante en la escena electrónica como el señor Pepe Mock, la neta, otra vez de corazón, gracias Pepe por haber aceptado venir a practicar lo que haces y, pues, justo traerte todos tus fierros y, pues, que la banda pueda ver y escuchar, ¿no? Todo esto que estás practicando de portado. Y, pues, bueno, otra vez, si nos están viendo y no saben ni qué pedo, ahorita, después de aquí, nos vamos a Monterrey 56, a Japán, a celebrar el aniversario de Track ID TV. No hay cover, hay un año muy chingón, la idea fue como hacer, este, mucha gente que vino acá el año pasado y otras personas, entonces espero que les guste el line-up y, pues, nos vemos ahí. Pepe, no sé si quiere ir o no sé si ya se va a dormir o no sé qué pedo. No, no, pues aquí las máquinas están dormidas, ahorita las voy a despertar. Y nada más, pues, bueno, quiero felicitarlos por el aniversario y que están haciendo una labor muy importante, una labor de, ahora sí que es un acervo, ¿no?, de la escena y creo que eso es muy importante, ¿no? Como creo que tras cámaras platicábamos de que es muy importante registrar, ¿no?, lo que está pasando, registrar lo que la gente está haciendo, la gente joven que está haciendo cosas interesantes o incluso la gente también de antaño, ¿no?, que también viene y también presenta sus cosas. Está muy, me encantó a mí el espacio, digo, bueno, apenas voy a empezar a tocar, pero lo primero, de entrada, aquí me siento en casa, me siento lleno aquí de ganas de ya empezar. Puta, pues yo también quiero escuchar, pues, banda, si están ahí viendo, aguántense unos un minuto o dos para que escuchen a Pepe y escuchen Deportado y, pues, los que no escucharon después van a poder ver la transmisión y entender qué es lo que trató de transmitir Pepe con Deportado y, pues, puta, gracias, dejarte un abrazo, Pepe, chingón, gracias por haber aceptado venir acá y el aniversario, banda, chingón, nos vemos al ratito en Japán, Monterrey 56, la Roma Norte, gracias Pepe. Gracias. Y, pues, aguántense unos segundos para que lo escuchen al señor. Chido. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!